La Asociación Nacional de Economía Empresarial de Estados Unidos realizó una encuesta con la participación de 45 economistas, quienes estimaron una recesión corta y aguda a medida que la pandemia del coronavirus restringe severamente la actividad económica. Para el primer trimestre se prevé una caída de 2,4% del PIB aproximadamente. El mercado laboral de Estados Unidos también tendrá un gran impacto a medida que el brote del coronavirus mantenga cerrados los negocios. La asociación espera que la tasa de desempleo aumente al 12% a mediados de año, pudiendo perder 4,5 millones de empleos en el segundo trimestre. El pronóstico medio sugiere que las condiciones mejorarán para fin de año con el apoyo de un estímulo fiscal y monetario, afirmaron desde la asociación. Como medidas paliativas, la Reserva Federal anunció 2,3 billones de dólares adicionales en préstamos para pequeñas empresas y consumidores. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!